Chumba la cachumba, la cachumba rap Chumba la cachumba, la cachumba rap Saquen los dulces o quieren truco En esa casa nunca dan desgacho el rujo Saquen los dulces para el bandón Muchos de cheo les tomamos el cantón Saquen los dulces o quieren truco En esa casa nunca dan desgacho el rujo Saquen los dulces para el bandón Muchos de cheo les tomamos el cantón Chumba la cachumba, la cachumba rap Chumba la cachumba, la cachumba rap El inflaz ya está listo y la luna ya está llena Aguas con el hombre, el olor, la calaca y esa nena No se huite mi jefita, los tatuajes son de jena Corre a todos por los dulces, vienen zombies sin cadena Parece que traen ambrona, yo aquí tengo la vacuna Y está todo controlado, me la sé desde la cuna Quiero lo dulce, otra besura Esta noche es de aventura Los disfraces ya están listos Bailen todos sin cordura Chao, chao Chumba la cachumba, la cachumba rap Chumba la cachumba, la cachumba rap Te canto lento esta canción Soy el Marcelo, que es locochón Punto complemento, pidiendo dulces Si notan muchas brazagas no me acuses Mejor que operas Saca lo ya, este buen vecino da el orgullo a tu mamá Chumba la cachumba la cachumba rap Chumba la cachumba, la cachumba rap Eh, saquen los dulces, o sea no les vamos a hacer las travesuras Ya saben como somos los macías Luchacho